Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, tenemos unos Funkos, podríamos considerarlos a todos ellos edición especial, unos tienen la etiqueta justamente así, de edición especial, y otros son algunos exclusivos, tenemos aquí la joya de la corona, que al final lo abriremos, pero queremos mostrárselos, yo creo que es vale la pena, dije, ¿por qué no? No son tan comunes, según mis nervios, comenzamos con una de las últimas colecciones que sacaron, que fue la de What If, una serie que le fue cañoncísimo, tanto que confirmaron su segunda temporada y conseguí este Funko de What If, que es considerado edición especial, porque por lo general los que sacaron de What If son unos zombies, en el episodio de Marvel Zombies, sacaron casi puros zombies y a Spider-Man con capa, que de hecho nunca vimos a Spider-Man con capa y máscara, pero lo promocionaron por todas partes, pero en el capítulo como tal no sale, Pero ya después lo vimos en la película, eso ya cuenta, bueno, aquí lo tienen, la edición especial es porque justamente los que hicieron como a granel, de a muchos, son todos los zombies y Spider-Man con máscara, pero Peter Parker como tal, o sea, Spider-Man sin máscara, no lo hicieron a grandes escalas, así que es considerado a este como un Funko edición especial, específicamente el nombre es Zombie Hunter Spidey, araña cazador de zombies, y si lo abrimos, vemos que está bastante chido, está padre, ¿no? Está lindo, o sea, esta parte que fue como medio random, que de repente viéramos a Spider-Man con la capa de Doctor Strange, pues estuvo extraño, como bien lo dice su dueño, pero después obviamente cuando hacen ese crossover entre los dos personajes en la última película de Spider-Man, pues ya es más común, aparece justamente con esa capa, y contrastando los colores de... A ver, chécame los colores, porque contrasta mucho el rojo del Spider-Man con el rojo de la capa, y yo siento que la capa, ese podría ser uno de los detalles que no me encante, siento que la capa está muy deslavada, se ve muy rosita, muy fuchsia, ¿no? Pues ni siquiera fuchsia, porque sería más, este, llamativo, pero sí muy rosita, muy color pastel, y luego cuando lo contrastas con el traje de Spider-Man, pues también, muy peinadito él, ahí está presente, un capítulo que fue de los más cañones, tan, tan fue de los más cañones, que no solamente confirmaron la segunda temporada de Body, sino un spin-off solamente de Marvel Zombies, era, ya era de esperarse, esperemos que algún día llegue a ser live action. Gran carisma de la capa, ¿no? Podría ser nominada alguna como mejor actriz de soporte, yo digo, sabemos que no es lo último que veremos de la capa, porque ya viene la película de Doctor Strange, no sabemos de Spider-Man si volverá a aparecer, si le llegarán al precio o no, pero está bueno, solo ese detalle, no me gusta el color, ¿ustedes qué opinan? Ahí lo tienen muchachos, ahí está, se para bien, eso está cool. Uno de mis personajes favoritos de la vida y del amor, desde que, yo me acuerdo cuando salió el tráiler, yo dije, wow, el primer personaje que trollea a la misma compañía, un troll, un troll de casa, desde allí se forjaba los pilares del trolleo. Salía el buen Stitch, trolleando todos los trailers de las diferentes películas de Disney. Funko, en la colección de Lilo y Stitch, sacó estos cuatro personajes, donde sale ahí con las armas y donde aparece, digamos que inocente y bonito, el peluche que tiene Lilo y Lilo también. Pero esta edición de Superhero Stitch, o sea, Stitch superhéroe, me pareció genial. Es una de las escenas que sale ahí, cuando de repente se pone una toalla, como muchos de nosotros lo hicimos, y nos la pusimos de capa, él lo hace y se pone un bikini de la hermana mayor de Lilo, se lo pone y queda muy bien. Y con esa mirada de héroe, pues obviamente, todo mundo dijimos, claro, es de nuestros superhéroes favoritos, superhéroe Stitch, con movimiento. Este es el clásico ejemplo de los Funko que lucen mucho más fuera de la caja que adentro de su caja. Es un hecho, hay Funkos que lucen mucho más fuera de su caja que dentro de ella, y es el caso de Stitch superhéroe. Ahí lo tienen, ¿por qué? Pues porque aparece su capa, la toallita, en movimiento, y tiene muy buenos acabados, ahí está la colita y las manchitas que tienen en la espalda, y aquí se puede apreciar mucho mejor el bikini de la hermana de Lilo que tiene justamente en la cabeza. En esta especie como de disfraz, no es máscara porque no le tapa la cara, pero ahí lo tiene. Está chulo, está padre. A mí me gusta más este que este. Los dos son superhéroes y los dos tienen capa. Me gusta más Stitch. Tenemos aquí a mi superhéroe favorito, el personaje de Marvel que más me gusta, con estas ediciones especiales que sacaron de los 80 años de Marvel. Ya tiene un rato que sacaron esta colección, unos cuantos meses. Es una edición también especial, aquí está el sello, digamos que es considerado así, que es Wolverine. En esta colección que sacaron, justamente de los personajes de Marvel, como en una especie de estatua, como una especie de bronce, un bronce desgastado, un bronce que te muestra cómo sería una estatua que ha sobrevivido todas las inclemencias del tiempo. Entonces, sí vemos ese bronce, ese dorado, pero como suele suceder en estructuras de este tipo, pues se va desgastando y va apareciendo como ese acabado verdoso. Eso le da una ondita dentro de lo minimalista que es, dentro de la simplicidad que tiene en los colores por lo menos, pues te da esa parte, ¿no? Es también, pues como siempre, se le mueve la cabecita. Y todo su físico obedece más a la parte mucho más tradicional y mucho más sobria del personaje de Wolverine. Con sus garras de adamantium salidas, con su traje un poco más sobrio, no aparece ninguna X, como luego lo hemos visto, siendo parte de los hombres X. Recordemos que Wolverine ha sido parte de diferentes grupos, inclusive, sobre todo, ha hecho misiones completamente solo, pero con la máscara, justamente, que lo conocimos y que se hizo famoso. Y que nos quedamos con tantas ganas de ver a Hugh Jackman. Ahí está. Me gusta, sigue ganando Stitch. Y es que este está muy cañón, vean nada más, güey. O sea, ¿tú qué dices? O sea, está muy bien cuidado. Ya han estado fabricando estas cajitas de acrílico para que se protejan todavía más, fomentando esta parte de no abrir las cajas y tenerlas bien protegidas. Porque por el tiempo, pues se van golpeando, se van manchando, etcétera, etcétera. Y este ya es un nivel mucho más cañón, pero quiero compartirlos con ustedes. Entonces, algunos de estos, creo que tanto este como este de acá me lo regaló Neto. Sí, Neto es un gran dealer de Funkos. Ahí lo tienen. Otra caja, o sea, Funko Pop saca cualquier cantidad de productos. Estos son más genéricos, pero esta caja de acrílico es mucho más exclusiva y fabricada, digamos que por los mismos dueños, por los mismos cuates que hacen los muñecos. Este pertenece, no tiene el sello de edición especial, pero pertenece a una serie de arte. Sí lo protege más, pero nada más le quitamos eso y ve, güey, se ve más chido, ¿no? O sea, ya suben los puntos y ya se alcanza a ver el Mickey súper chido. Esta es una edición especial que sacaron de la serie de arte basado en un Mickey hechicero, protagonista de la película Fantasía, que fue una de las películas que más trascendió en su momento por el nivel de animación que tenía. De repente ya la ves, no es tan para niños porque hay mucha música, hay mucho arte. En su momento era una animación bastante novedosa, entonces eso es lo que valía la pena y por eso ha trascendido el tiempo. Y sacaron dos ediciones, una donde aparece como manchado y otra aparece como una especie de glitter, ¿no? Como una especie de diamantina. El hechicero Mickey con esta técnica, con este arte, en el que todo es como muy, muy brilloso, tipo porcelana, ¿no? Obviamente es de plástico, pero vean las diferencias, no tiene cabeza movible, no se mueve la cabeza. Mira, para los lados sí, pero no tiene la bubble head, ¿ya sabes? Como tienen todos los demás, ¿no? Este tiene esta característica nada más, los colores pues son dos tonos de morado y además tiene unos cuantos brillitos en dorado, además de los ojos negros. Todo conviviendo, digamos que en una especie de arte minimalista con las características que tenía más o menos la capa y el gorro. De cuando este aprendiz de hechicero, pues se convierte en el hechicero, el mero mero ahí practicando y haciendo las cosas que hace durante la película. Ahí está la capa arrastrando, es una figura que sin problema puede pararse y lucir. Y me gusta, esta es de la serie de arte de Funko, lo cual nos lleva, pues estamos hablando de ediciones especiales. O sea, está difícil, cada uno tiene una cosa chida. Finalmente, ya se los he platicado, pues casi prácticamente el 99% de las cosas que tengo de Funko, pues son cosas que realmente me gustan. Porque, güey, tienen cualquier cantidad, incluida basura, ¿no? Pero esto está muy chivón, entonces es difícil elegir a uno de estos. Pero miren nada más, hasta me lo entregaron así, de mírame y no me toques. Es una edición de Batman. Esto le llaman Funko Die Cast. Die Cast, como lo hemos visto en otras figuras, es otro tipo de material. Es un material metálico y es difícil que yo les pueda describir el peso que tiene esto, pero es un peso importante. Nada más a esta altura yo creo que va a tirar a todos. Ah, no los tiramos bien. ¡Fuimos timbados! Pero bueno, el punto es que es una caja pesada, güey. Y mucho más gruesa, con más calidad en su impresión, en su tinta. Vean nada más como, no sé si alcanzan a ver como brilla, como hay una parte opaca y otra parte más brillosa, más brillante del personaje. Así aparece Batman y te muestran cómo será por dentro. Este es el caso de lo que luce más en su caja. O sea, ya de entrada así, esta caja está brutal. Y también son de esas que dices, no manches, si alguien de ustedes abriera siempre sus Funkos, pues les costaría trabajo tirar esta caja. Porque meta, es una caja para coleccionistas. Pero está hecha, justamente, esta caja está cerrada porque está hecha para que se abra. ¿Por qué? Porque adentro de esta caja habrá otra caja, que está hecha justamente para no abrirse. Para que luzca así, pero bien nomás. O sea, vean cómo está todo cuidado, bonito, para quien le guste abrir las cosas. Esto es un deleite. Le quitas la espumita. Y, miren, a ver. Abremos. Güey, qué locura es esto, güey. Mira nada más. Mucho misterio, mucho foamy. Bueno, aquí está. Para que luzca. O sea, creo que está hecho para que sea toda una experiencia. Desde que lo abres, le ponen ese como foamy adentro para que luzca esos gráficos con los que hicieron al Batman. Vean aquí el Batman. Aparte lo pusieron más Mami. Como si fuera una caja de Funko normal, donde salen los ojitos, donde aparece el nombre del personaje. Como ahí, como medio tres cuartos y en esta parte completo. Lo hacen para eso, justamente, para que luzca más y estés viendo el diseño que tiene. Y no estés viendo tanto la figura que está adentro. Porque después lo levantas. Le quitas esto y aparece el Batman. Aquí está el buen Batman, guau. Está hiper pesado. Comparado con, o sea, esto es metal. Metal completo. Te doy esto en la cara, te saco un ojo. No es bobblehead y tampoco gira. Tiene un pequeño falsito ahí, pero no es para que gire. Tiene el Batarang en la mano y su traje bien pegadito, así bien sabroso. A la Michael Keaton de los 90. Sí, porque justamente es esa versión, ¿no? Cuando tiene el cinturón amarillo y el logotipo en amarillo. Que ya veremos a Michael Keaton de regreso en Batman. Primero en Flashpoint. Después en Batgirl, en la serie de HBO Max. Así que en película y en serie lo vamos a ver. Contrastando la parte mate del traje con la parte brillosa de la máscara y de la capa. Está bastante chulo. Y tiene aquí justamente esta base que está hecha para que se ajuste. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene ahí un par de pestañitas. Justamente como para que tú lo metas con un poquito de fuerza. Y quede totalmente ajustado a tus necesidades. Para que no se mueva. Y ya no se mueve. Queda fijo. Miren. Y le pone su cajita. Para aquellos que dicen. No, ¿para qué les abre? Bueno, ahí está. Para que no estén ando. Ahí está Funko. Ha hecho esto para que luzca perfectamente. Modificó su concepto de cajas. Para hacer una caja que sea justamente para lo que lo está usando la gente. ¿No? Ellos supongo que en su inicio pensaron que todo el mundo iba a sacar las figuras. Y después se dieron cuenta que había muchas personas que no sacaban las figuras de su caja. Así que crearon una caja para todos ustedes. ¿Cómo la ven? Sí está muy cabrón, ¿no? Sí elegí 5 Funkos muy perros para ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya tienen alguno de estos? ¿Cuál les gusta más? Espero que les haya gustado este unboxing de 5 Funkos. Edición especial para todos ustedes. Próximamente les compartiremos más. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Bye. Chau.